Hola que tal amigos, esto es NCTV Comunicación Alternativa, yo soy Nelson Elchanero Armesto y esta es la perla que le tengo con el sello de Vicky Dávila, bienvenidos a NCTV no se te olvide suscribirte a nuestro canal, como siempre la señora Vicky Dávila tratando de sacar ventaja y desinformando a sus seguidores, ahora está aprovechando el cierre que hizo la DIAN al éxito de Unicentro en Bogotá por irregularidades con la facturación electrónica y ella entonces aprovecha esto para atacar al gobierno de Gustavo Petro pero con el refrito de siempre, el castrochavismo y la expropiación no señora Dávila, aquí la ley es para todos es que la lucha contra la ilusión y la evasión cometidas por gente de cuello blanco va en serio esta vez como nunca antes el éxito de Unicentro no es el único sellado por la DIAN son 355 establecimientos comerciales los que fueron cerrados por la DIAN en 2023 ahora los uribistas andan culpando al presidente Gustavo Petro por los cierres que se han dado en algunos almacenes del país el caso Unicentro por ejemplo en el éxito de Unicentro realmente quieren saber qué fue lo que pasó esto no se lo dicen ellos la realidad por la cual se han cerrado esos locales eso se llama subfacturación y deducción de costos y gastos falsos señores o sea estarían lavando plata y robando al fisco eso no lo digo yo, no me lo estoy inventando lo dice el director de la DIAN y esto es lo que no le dice la prensa canalla en cabeza de Vicky Dávila que aprovecha estos momentos para desinformar a sus seguidores además no es la primera vez que esto ocurre en Colombia entonces con el cuento de que así comenzó Hugo Chávez que nos van a llevar para Venezuela el mismo refrito de siempre hagamos memoria por ejemplo en el año 2012 esta es una noticia del portal de Caracol eso es buena noticia siempre ha sido noticia el titular ordenan cierre de sucursal de hamburguesas El Corral por uso de prefactura eso ya ha sucedido y era que ¿quién era el presidente en esa época? si mal no estoy era Juan Manuel Santos esa medida fue adoptada por la DIAN y rigió durante tres días en la sucursal del centro comercial Gran Estación ubicado en la capital del país así eso le pasó a hamburguesas El Corral en el año 2012 hace 11 años pero ahí si no salió la prensa a desinformar a manipular a sus seguidores con el cuento de que nos van a convertir en Venezuela o también entonces el señor Juan Manuel Santos que hace parte de toda esa mafia que nos han gobernado ahora es castrochavista y por conveniencia esos refritos son los que ellos utilizan para engañar a la gente no le dicen la verdad a la población colombiana a sus seguidores esta señora Vicky Dávila por ejemplo José Fiasco coordinador nacional de activismo y militancia del centro democrático expresó en semana al margen de las decisiones de la ley en el centro democrático hay una profunda molestia por la decisión tomada sobre todo por la época de Sembrima que es donde más ingresos generan las empresas y así mismo hay una amplia oferta de empleos para los colombianos dijo ese elemento que el cierre de almacén éxito es arbitrario y evoca lo que ocurrió en Venezuela con las empresas privadas ya dejen ese refrito a un lado ahí ya acabo de mostrarles que eso también lo hizo Juan Manuel Santos y lo han hecho algunos mandatarios algunos locales como lo han hecho desde el gobierno nacional dice ese tal fiasco que me parece que es un fiasco dice cerrado por Petro por la DIAN de Petro y es la muestra de un régimen anti-empresa así empezó Chávez en Venezuela con claros ataques a las empresas que generan empleos eso fue lo que dijo ese tal fiasco pero mire como manipulan a la gente la DIAN de Petro la DIAN es un organismo del gobierno nacional que no lo creó Petro la factura electrónica es una obligación legal esencial para combatir la evasión de impuestos de renta por subfacturación y deducción de costos y gastos falsos y la evasión del IVA principales componentes de los 100 billones de recaudo que se pierden anualmente por evasión ahora no es para nada un secreto ni nos tiene que sorprender que el centro democrático que esta señora vocera también de la familia Génico que todos sabemos quienes integran ese cuadro familiar que clase de personas son pongan el grito en el cielo porque ellos aman la ilegalidad ellos les gusta lo ilegal y desde lo ilegal hacen campaña y hay una cantidad de gente que les aplaude eso el éxito tendrá que abrir mañana es por tres días no es para toda la vida pero están presuntamente haciendo trampas esa fue la causa por la que cerraron el almacenes éxito en unicentro no en todo el país así que dejen de estarles informando y no solamente fue almacén éxito ya este año han cerrado 355 locales comerciales por las mismas causas señora Vicky Dávila coja oficio dejen de estarles informando apórtele a la paz de los colombianos y ustedes que es un ácido lector de esa señora que la aplaude que dice que es la mejor periodista del mundo la mejor periodista de Colombia cuál es el argumento para calificarla así desde que habla en contra de Petro para usted todo mundo es mejor así no se gobierna un país así no se piensa en un país así no se genera opinión en un país la realidad por la cual cerraron el éxito fue por mal manejo mal uso de la factura electrónica es una obligación legal y ellos tenían un problema con esa factura esa es la realidad por ahí se va la subfacturación y deducción de costos y gastos falsos eso es lo que sucede ahí estarían de pronto lavando plata y robando al fisco eso lo dijo el director de la DIAN yo no me lo estoy inventando y ahora han puesto el grito en el cielo que es que nos van a volver como Venezuela y hay una cantidad de gente que les gusta eso que les gusta dejarse manipular con ese refrito del castrochavismo y con eso el uribismo y esta señora Vicky Dávila quieren legalizar la delincuencia en Colombia para que regresen esos gobiernos que se robaron que les parece normal lo de Odebrecht que les parece normal lo de Reficar que les parece normal lo de Chambacú que les parece normal lo de del DPN les parece normal lo de centros poblados les parece normal asesinar jóvenes y hacerlos pasar como guerrilleros amantes de la delincuencia defensores de lo indefendible así que deje de estar con esos refritos señora Dávila que esto no es la primera vez que ocurre en Colombia ya hay antecedentes de cierres temporales de locales comerciales porque presuntamente le están haciendo trampa a los colombianos es usted una defensora de la trampa no se les olvide soy Nelson Echanero Armesto los invito a que se suscriban a este canal apoye la comunicación alternativa muy pronto estaré con ustedes con otro especial NCTV nuestro canal